Hola buenas tardes en este vídeo vamos a ver qué es un dispositivo de entrada de salida y mixto Los dispositivos de entrada son aquellos que cumplen la función de ingresar o proporcionar datos y señalar el control a la unidad central de procesamiento de un sistema, en este caso el CPU Aportan información a la computadora para el procesamiento, eso es muy importante Por ejemplo, un teclado, un mouse, una cámara, un escáner, un micrófono, un sensor de huella digital, un panel táctil, etc. Ahora, un dispositivo de salida, los dispositivos de salida son aquellos dispositivos que aportan a los ordenadores la indispensable función de comunicar información a los usuarios En este caso, serían monitor, una impresora, unas bocinas, un fax, un proyector, un plotter, una tarjeta de voz Una tarjeta de sonido Ahora, ¿cuáles son los dispositivos mixtos? Los dispositivos mixtos o bidireccionales son aquellos dispositivos electrónicos que operan como entrada y como salida de información Permiten introducir o extraer datos del sistema ya que son ya sea como soporte rígido, físico, transportable o no Eso sería una USB, un disco duro, un smartphone, un modem Una impresora multifuncional, un disquet que ya la mayoría no los ocupa pero aún están presentes También tenemos un casco de realidad virtual Una cámara digital, un reproductor de MP3, un transmisor de Bluetooth Unas placas de red de Wi-Fi, etc. Es importante conocer todos estos dispositivos y saber cuál es cuál para poder identificar y tener un mejor manejo de su equipo de cómputo Muchas gracias 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 Gracias